Yo creo que el audaz es un estilo de vida en donde tienes que estar dispuesto a arriesgar, con previa preparación y conocimiento, pero tener esas agallas que te permitan tomar riesgos, aun cuando sabes que puedes perder. Pero yo creo que alguien audaz es aquel que en base a su preparación, a su conocimiento, toma las decisiones correctas para tomar el riesgo sabiendo que tiene todas las de ganar. La mente triunfadora te ayuda a colocar y a ordenar cada uno de los aspectos que te van a permitir lograr tu objetivo en el lugar exacto. Es una mente que solo se permite pensamientos positivos y que aprende de los errores y los ve como fuente de aprendizaje y que siempre está buscando dar un paso más, un paso más hacia adelante y que no se rinde. Gracias.